¡Suscríbete al canal! Lo que dice Horacio Robelli. Seguimos con esta polémica y yo creo que hay que profundizarla porque aunque parezca que esto pasó, que ya está, que se resolvió, que hay que marcar línea de lo que uno quiere, desea, más allá que después el gobierno haga lo que se le antoje. Pero no podemos dejar de fijar posiciones desde el punto de vista político, ideológico y con nuestra historia. Pero seguro que hay honesto. Mirá, es tal cual lo que estás contando. Fíjate, este gobierno, vos hiciste una muy buena editorial y fíjate, este gobierno no tiene un programa de gobierno. Aunque has dicho, el programa de gobierno lo va haciendo de acuerdo a las necesidades que le imponen lo de reconocer el mismo masa cuando asume como ministro que el plan de él es el plan del FMI. Entonces, cuando no puede cumplir con el plan del FMI trata de ir a, como están ahora en Washington en este mismo momento, tratan de ver si le pueden cambiar el guión porque con ese guión vamos al precipicio. No hay forma de salida. Están ajustando el tipo de cambio, están ajustando las tarifas, esto va a aumentar los precios, le permiten a las empresas seguir liberando la formación de los precios. No hay control de ningún tipo porque el fondo está en contra de todos los controles. Bueno, estamos pagando los resultados con inflación. Tal vez marzo va a cerrar arriba del 7%, pero tal vez sea 7,5%. Mirá, la suba a la tasa en 3 es como complica después toda la economía. Recordemos que los plazos fijos pagan 69%, es una tasa de 5,6, 5,7%. Si fuera 7,5 serían casi 2 puntos más que la inflación que los plazos fijos. Y como a su vez Miguel Ángel Pez y todo el Banco Central está acelerando la devaluación del tipo de cambio, el oficial ya está a 215 pesos. Él está acelerando porque tiene que igualar la inflación porque le exige el fondo que el tipo de cambio no se pueda atrasar y que tiene que igualar a la inflación. La inflación crece, arrastra el tipo de cambio. Entonces lo que pone en plazo fijos es decir, si está creciendo el tipo de cambio, el oficial y paralelamente todos los otros tipos de dólares también crecen. ¿Y por qué no me pasa dólar? Y el terror está ahí. El terror está, bueno. Y me pasa dólar total, es un año electoral, vamos a ver qué pasa. Bueno, la magia permanente es la presión permanente a devaluar. Encima el gobierno abona en ese camino cuando está hablando con los sojeros. Que para que liquiden el soja que tienen en Kiro Bolsa, recordemos que en enero, febrero y marzo, la liquidación lo dice Ciara SEC, no lo digo yo. Ciara la Cámara de Industria Aceitera de República Argentina y SEC es el centro de exportadores cereales. Están liquidando menos de mil millones de dólares por mes, cuando normalmente liquidan el doble de eso en esos meses, en enero, febrero y marzo. En marzo más el doble. Están liquidando mil millones de dólares por mes de exportaciones. O sea, son los compromisos que tienen asumidos. No hay nuevas exportaciones. Entonces esto lo obliga al gobierno a tener que salir con un dólar, otra vez un dólar soja. Si sale un dólar de 300 pesos. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser? Le están forzando al Fondo Garantía Sustentraliances a vender dólares baratos, porque como dijimos con vos la semana pasada, le están obligando a vender los títulos que tienen los bonar, que son los bonos de la Argentina, de la distinta serie bonar, 20, 28, 20, 30, hasta 20, 38. Están obligando a vender todos esos títulos. Y esos títulos de la lámina dicen 100 dólares, la paridad dice mucho menos. Tomamos la semana pasada el bonar 20, 30, para demostrar lo que estamos diciendo. Ese título cuando lo creó Martín Guzmán, cuando hizo el canje, el 31 de agosto del 2020, la lámina de 100 dólares salió con una paridad de 46 dólares la lámina. Y hoy lo tiene que vender a menos de 25. O sea, el Estado mismo aceptó un canje, porque lo aceptaron los bonistas privados, y lo aceptó también el Estado con los títulos que tenía. No hace un canje donde acepta que el valor de mercado sea 46 dólares. Por el mismo valor de mercado baja a menos de 25 dólares. Y lo vas a vender ahora. ¿Cuándo nos decían que no podían aumentar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSESA? Tiene un fin de inversión para mantener el poder adquisitivo de ese fondo. Pero también tiene como razón de ser, que lo creó, el de pagar jubilaciones dignas, jubilaciones y pensiones dignas. Ese fondo, que se creó por la ley 26.425, el 4 de diciembre del 2008, ese fondo decía claramente que tenía que garantizar jubilaciones dignas. La jubilación... Ese es un invento de vudú, ¿no? Algunos dicen que es un invento de masa. Fue una jugada de vudú aprovechando la quisi del 2008 para comprarle por nada los títulos públicos que tenían, y sobre todo las acciones de las empresas. O sea, recordemos que este fondo tiene, por ejemplo, el 25,6% de Tarnium. Tarnium, que desde China ahora era somisa. Somisa, somisa, significa la sociedad mixta del acero de la Argentina, somisa. Y el 25,6% lo tiene este fondo. Tiene el 9,3% del Banco Macro, 9,2% del Banco de Alicia, 8,9% del Banco Macro, 8,7% de Telecom, 6,1% del Grupo Clarín. Tiene su participación en esa empresa. Esto es peor, porque uno ve que con el fin de hacerse plata van a malvender hasta estas acciones. Le van a vender... Esto ya es una suposición mía, pero dada la circunstancia, creo que no me equivoco, por eso la digo. La digo responsablemente, porque estoy convencido que siempre presionaron estas empresas para recomprar sus acciones. No quieren saber nada que haya un director del Estado y que le vea su balance. Aunque sea solamente que le vea su balance o reciba informaciones periódicas de la empresa. No interesa para nada a Techín que tenga dos directores del Estado, el Fondo de Garantía Sustentabilidad. No interesa para nada. Bueno, esta situación, desde que llevamos ellos que hicieron recomprar, apenas se recuperaron, quisieron recomprar las acciones y por suerte no se las vendieron. Bueno, ahora ya no sé. Ahora ya no lo sé porque si este gobierno le obliga a vender al Fondo de Garantía Sustentabilidad se le obliga a vender. Porque los dos DNU dicen claramente deberá. No dice podrían, deberían, se te haría. Bueno, esta situación... Sí, sí, adelante. Ah, esta situación es la que me permite a mí predecir que las empresas van a tratar de recuperar sus acciones y a los ojeros le van a dar un dólar preferencial nuevamente, tal vez de 300 pesos, que sería un mix entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Tal vez de 300 pesos, o sea, vos estás dándole a los ojeros para que exporten estos dólares altos y a los distintos estamentos del Estado le estás obligando a vender títulos con un dólar baratísimo. Esta contradicción insalvable demuestra lo grado de incoherencia que ha llegado este gobierno que hoy, que no puede cumplir tanto el Fondo Monetario Internacional, muestra esto de borde. Sí, sí, a mí lo que me preocupa es, bueno, como muchos periodistas y políticos y gente que bancó esa, como un éxito, la decisión del Fondo, la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hoy está en silencio o tratando de buscarle la vuelta para decir que no se puede hacer otra cosa. Y cuando dicen eso, no se puede hacer otra cosa, me hace acordar mucho a la etapa de cuando cambiamos cinco presidentes y que al final cerraba Dualde, entonces Estados Unidos, el Fondo Monetario y todo lo demás amenazaban con que iba a haber una gran devaluación con que iban a hacer esto, entonces los políticos se reunían y decían no, 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 entonces vamos a entregarle esto, la ley y tal, bueno, todas esas cosas que fueron aflojando en aquel momento. Y siento, tengo la misma sensación, porque no se paran como Estado, los gobernantes no se paran para defender el Estado, sino para ver de qué mejor manera negocian con los empresarios para que inviertan lo que no invierten y se terminen fugando lo que saben que se van a fugar. Digo, es muy triste eso, yo no digo que no haya que hacer las medidas, ahora, justificámelas bien, decime cuál es el reaseguro y cuál es la tranquilidad para los jubilados, para el Estado, para lo que viene, que no, 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 es una aluvión de medidas que van pasando casi de manera intrascendente porque hay una cohorte que banca esto, es muy, muy feo. Y te digo, no hay sectores que bancan, por eso nosotros hicimos este posicionamiento y bancamos lo que vos decís. Nadie lo puede desmentir, Horacio. Pero, querido Néstor, vos y yo ya tenemos muchos años encima y lo hemos vivido tantas veces. Con el menemismo lo vivimos. No, fue también. Con el menemismo explícito. O sea, con el menemismo lo hemos vivido. Nos obligaron a vender YPF, C, cuadrolinas, forrocarril, la caja de ahorro, hidro, no, lo vendíamos todo. Ah, no, hay que pagar la deuda. La deuda que había, y una deuda que se había generado durante la dictadura militar que la cobardía de Alfonsín como Alberto Fernández la legitimó. En Alfonsín fue explícito porque tuvo que cambiar los títulos porque no eran firmados por nadie. Recordemos que los seguros de cambio los firmaron Domingo Felipe Caballo y después Julio González Solar que los reemplazó en la presidencia de la Banco Central y los ministros de Economía Danilo Pastor y el que reemplazó que fue Jorge Hueves. Firmado por nadie. Y el don Bernardo Grimpun que fue un patriota el 18 de febrero de 1985 lo echa a su oficina a Joaquín Ferrán que era representante del Fondo Monetario Internacional porque este le iba a exigir por décima quinta vez que canje los títulos y que acepte firmar los títulos que acepte toda la deuda incluida la deuda de los seguros de cambio Don Bernardo quería diferenciar la deuda de los seguros de cambio y el resto de la deuda pública y que acepte toda la deuda y que el de Estados Unidos le iba a avalar. Don Bernardo tenía 58 años en ese momento y presión alta como tenemos vos y yo ahora que tenemos 70 pero él tenía 58 años y ya era hipertenso. Se le salió la cadena y lo echó a los gritos de la oficina. Eso fue el 18 de febrero de 1985. El 19 de febrero del día posterior Alfoncín le invitó a almorzar a Olivos y le pidió la renuncia. O sea, y después vino Zurruy y Maxinea y legitimaron la deuda. Acá la cobardía de Alberto Ferron es decir que ni siquiera necesita hacer eso. Solamente el silencio de eso no se habla. De acá para adelante. La deuda que tomó Macriá entraron 44.599 millones de dólares. 44.599 millones de dólares es un millón de dólares de plata. Entraron del Pondo Monetario Internacional en cuatro meses y desaparecieron. Todos vimos con nuestros propios ojos cómo venían las empresas de seguridad de color amarillo que no voy a nombrar. Iba a buscar los dólares que venían de Washington del Pondo Monetario Internacional y a la semana, diez días, se volvían a ir a Ezeiza esos mismos camiones por lo menos los del mismo color a llevarse la plata pero ya al destino de los dueños que lo compraban. En delante de nuestros ojos lo vimos. Desaparecieron 44.599 millones de dólares y nunca se investigó a dónde ponen esos dólares. Y hoy estamos pagando esa deuda. Hoy estamos pagando esa... Que encima se tomó sin ningún tipo de argumento jurídico ni menos constitucional. Se tomó entre gallos y media noche le estamos pagando la deuda. Ni siquiera estamos pagando una deuda que no se investigó. O sea, Alfonsín lo hizo cobardemente porque hizo el canje. Y ya históricamente queda que hizo cobardemente y legitimó con el canje de los títulos y acrimarlo por representantes constitucionales porque él era el presidente constitucional y sus ministros de economía y su presidente de Banco Central eran representantes de la constitución. Bueno, y acá acá directamente ya lo firmaron porque a Macri se lo eligió, ganó las urnas por elección y lo firmaron esas representantes constitucionales porque Hernán Lacunza y antes ya no me acuerdo el nombre del pibe que era el ministro de economía. Bueno, todos estos eran funcionarios de un gobierno constitucional. Acá directamente con el silencio. Esto no se toca, esto no se dice, esto no se habla. Por eso lo demonito que pusiste. El silencio de los cobardes porque sabe que el pueblo argentino es el que estamos pagando esta deuda. No, y lo más lindo que después dentro de 15 o 20 días, un mes, esos mismos que guardan silencio nos van a pedir el voto y vos hablabas y le echabas la culpa y la responsabilidad a Fernández. Estamos en un sistema presidencialista y es así. Pero digo, aquellos que tienen una posición crítica hacia el FMI y forman parte del mismo gobierno, lo que les hubiera pedido y le pedimos y vos lo hiciste y que investigaran, no lograron torcer el brazo adentro del propio gobierno que nos proponen ahora hacer una vez que se presenten elecciones y ganan. Digo, nos están metiendo en un momento de gran confusión y no lo digo yo por mí y por lo que pienso que es realmente lo que estoy sintiendo, sino lo que se vive en toda la militancia. Yo creo que la política está en un andarivel discutiendo cosas, planteando candidatura y la gente está viviendo otra, porque esto de rascar la olla para llegar a fin de mes que hizo masa con los dólares, lo está haciendo la gente con los pesos para poder llegar a fin de mes. Es así. Pero bueno, no quiero sembrar desesperanza, hay que trabajar para lograr, pero cuando decimos esto es para llamar la atención, que la política se ponga los pantalones largos o las polleras o lo que sea y diga bueno muchachos de esto podemos salir así si nos unimos, si nos unimos, la gente con el gobierno y bueno. Robeli, cierre usted. Una salida optimista, recordemos lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en su discurso, su primer discurso como presidente electo dijo que se levante una nueva y gloriosa nación, la nuestra. E hizo todo para hacerlo, que decíamos que la gallina de los huevos de oro de la Argentina es un mercado interno. Néstor decía que hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente sin que vaya a la inflación. Toda su ley, motivo, todo su objetivo era que el poder adquisitivo de la gente aumente sin que vaya a la inflación y controlar los precios, controlar las exportaciones. Recordemos que cuando lo que ellos mismos se llaman consorcio ABC de carne vendieron más carne que el cupo que le habían puesto en el 2005, en todo el primer semestre del 2006, no le dejó vender un gramo de carne. Cuando uno ve que tenemos récord de venta de carne y récord de venta de leche en polvo, sabemos que significa menor consumo de los argentinos. Y los que menos consumen leche y los que menos consumen carne son los que menos ganan.